De los 4.065 accidentes viales registrados en Chiapas durante 2023, 928 fueron de motociclistas, en donde en 108 hubo víctimas mortales. Lamentablemente, pues un motociclista perdió la vida hace unos instantes. Y lamentablemente, un joven motociclista perdió la vida. En la entidad Chiapaneca se estima que solo el 10% de los usuarios y pasajeros que se movilizan en motocicletas usan casco y otros accesorios para proteger su integridad física, es decir, tan solo uno de cada 10 conductores de moto. Por falta de protección, el 30% de estos accidentes terminan en muertes. Como la semana antepasada, pues, fallecieron tres motociclistas en un solo día. Entonces, necesitamos nosotros hacer esta cruzada para mitigar mucho la situación de los accidentes. A pesar de que en la capital chiapaneca el uso del casco es obligatorio por encontrarse en el reglamento de tránsito, en la mayoría de los municipios este accesorio de seguridad no es de uso obligado. El cuerpo de bomberos de la capital chiapaneca recomendó a motociclistas, así como a usuarios de bicicletas y patinetas, hacer uso del casco, ya que además de disminuir riesgos de sufrir golpes y lesiones en la cabeza, este dispositivo de seguridad debe ser parte de la cotidianidad de las y los usuarios. Para Meganoticias, Lisbeth Leite.